Todo ha cambiado. Ahora el plástico de un solo uso lo estamos utilizando para combatir esta pandemia. Pero su mal manejo nos sigue arropando. Por eso, Vaya Reusable continúa transformando material publicitario con más de 15 marcas y candidatos políticos que se han unido a la iniciativa, para un total de 62.790 pies cuadrados reciclados, que equivalen a 8.434 fundas reutilizables. Seguimos proponiendo soluciones creadas para enfrentar esta nueva realidad y ahora estamos transformando este material en bultos de supermercado y kits de primeros auxilios, que nos ayudarán en la lucha contra la pandemia y a la vez siendo un ejemplo del buen manejo de nuestros residuos plásticos. Ayúdanos a regar la voz para que más anunciantes se unan, porque solo si todos invertimos ahora, podremos transformar nuestro futuro.